Hombre fiel y leal, defensor de la paz, fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar. Hombre fiel y leal, defensor de la paz, fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar. Hola, muy buenos días, nuevamente nos encontramos en un programa maravilloso que se llama Con Corazón de Patria. ¿Y qué les parece que hoy tengo acá una visita muy especial? Estoy muy contenta, muy emocionada porque nos visitan. Ellos son originarios de Zacapa, Juan Carlos y Juan Bautista Ramírez. Están con nosotros, pues una historia bastante bonita. ¿Qué? Yo los dejo para que Juan Carlos y don Juan Bautista nos cuenten quiénes son ustedes y de dónde vienen. Cuéntenme. Bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez. Tengo el honor aquí de tener a mi señor padre. Gracias a mis 45 años he seguido los ejemplos de él en lo que es la vida del campo. Él es un ejemplo a seguir, lo hemos dicho en familia. Pues es un honor y un gusto de tenerlo aún todavía porque en las condiciones que se están viviendo, pues le damos las benditas gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de tener este padre. Y hubiéramos querido tener también aquí a mi querida mamá, pero se puso un poquito malita, pues también las oraciones por ella para que se recupere. Entonces, quien trae la experiencia vivida en carne propia con mucho más experiencia que yo es mi papá, Juan Bautista Ramírez. Somos originarios de Zacapa, pero hace 14 años vivimos en el municipio de San Juan Zacatepeque. Fue una experiencia muy dura dejar nuestras tierras y acoplarlos a otra cultura porque la gente ya es diferente. Pero hemos sido bienvenidos y apreciados por todos. Nos han querido y nos siguen queriendo. Entonces, esa es la experiencia, entonces el tiempo. Juan Bautista, ha cambiado mucha cosa, pero usted sigue con su tierra, arañando la tierra, sacando de la tierra el pan para vivir y diciéndonos a todos que lo más maravilloso que le ha podido pasar es ser un agricultor, ¿verdad? Cuéntenos, Juan Bautista. Sí, muy bien. Muy buenos días a los presentes. Mi nombre es Juan Bautista Ramírez Zabaleta, originario de Zacapa. Allá tengo nuestro umbigo enterrado. Ajá. No lo olvido, soy nacido en el barrio de la Cruz de Mayo. Pero trepé de la edad de seis meses a este lugar donde me crié y de hombre. Ajá. Pues fue una vida muy dura, muy escasa. Pero gracias a Dios, aquí estoy. Soy padre de diez hijos. Vaya por Dios. Ahí están todos. Gracias a Dios. Y estos diez hijos han vivido y han bebido de todo lo que usted le quiere entregar o le quiso entregar a la familia. El tema de la fe, que a propósito, que a propósito del programa, Juan Carlos le dio un nombre muy lindo al programa. ¿Cómo pusiste tu programa, Juan Carlos? Hermoso como todo un padre. Eso. Cuéntame por qué le has puesto este nombre. Bueno, pues primero, te hermoso porque como le decía la vez pasada que estuve platicando aquí con usted, en el trabajo donde yo estoy, tuve un accidente. Ajá. Y ese accidente pues lo puse en las manos de Dios. Y se lo sigo diciendo a la mayoría de mis compañeros. Si en el trabajo, en la familia, no tenemos el tiempo para dedicárselo a Dios, en un accidente como lo tuve yo, estuve en una cama, es el momento preciso y oportuno para darle las gracias a Dios. Y especialmente a mí que me dio una oportunidad más de vida, porque el accidente fue para no contarlo. Para no, ¿qué te pasó propiamente? Gracias a mi padre, yo trabajo en cámaras frías y en el piso pues había un poquito de escarcha de hielo. Cuando yo iba caminando, me levantó yo solo, me fui a pegar con todo el pómulo, la frente, todo lo tengo robótico con platino. Ajá. Pero mire, como le vuelvo a repetir, gracias a Dios y a San José, que ha sido nuestro patrón. Entonces pues aquí estoy, gracias a Dios. Hermoso como todo un padre. Entonces, si usted puede ver, no tengo ni cicatrices, y yo les cuento y me dicen, pero si no se te nota nada. Pero gracias a Dios. Es porque el Padre Dios, nuestro Padre. Me dio la oportunidad y por eso fue que le dije yo, gracias a Dios y a San José, que ha sido un ejemplo, un padre a seguir, y usted completó la palabra. Hermoso. Hermoso como un padre. Don Juan Bautista, pero es que mire que Juan Carlos habla de toda esta grandeza de Dios en su corazón, de toda la experiencia de fe que él vive, pero porque usted le sembró esa experiencia, usted y doña Teodora, a todos los hijos le entregaron la fe, pero una fe que no fue entregada, sino más, fue entregada en medio de persecuciones, en medio de luchas, en un pueblo que a usted le tocó el tema de la guerra, el tema de salir, huir, proteger a la familia, le tocó a veces esconderse para rezar, tantas cosas, don Juan Bautista. Cuéntenos, don Juan Bautista. Pues dice que como le decía anteriormente, pues fue una vida muy dura, muy triste, porque en primer lugar la guerra. Ajá, lo más triste. Todavía en mi juventud y mi niñez todavía. Sí. Pero después de eso vino mi vida ya, fui casado a los 22 años. Ajá. Yo ya sabía del trabajo, de lo que es el campo. ¿A qué edad empezó usted a arañar la tierra? La edad de mi trabajo de la tierra fue como de 12 años. Desde los 12 años. ¿Le mandaba el papá a trabajar? Pues dice que yo, la suerte que yo no tuve papá responsable. Ajá. Mi papá solo, como dicen, aquí te quedás y yo hago mi vida. ¿Te has desenvuelto solo en la vida? Solo me he desenvuelto. Lo único que mi abuelita, quien me crió, tenía dos hijos mayores. Uno era exigente y el otro era pacífico. Yo con ellos aprendí a trabajar en la tierra, me enseñaron. También uno, como le digo, era exigente, me azotaba. Pero le di gracias a Dios, nunca le levanté la mano ni le dije nada. Hasta hoy, le doy gracias a Dios a esta persona que me enseñó, me exigió para mi bien. Entonces vamos a decir, don Juan Bautista, muchas veces uno siente como la persona que exige la siente pesada. Y uno dice, pero esta persona no me quiere, esta persona no aporta nada para mi vida. Y realmente esa exigencia, usted nos lo está diciendo. ¿Tiene usted cuántos años, don Juan Bautista? Yo tengo 74 años. 74 años. Esta exigencia les sirvió para ser el hombre cabal, honrado, veraz, que es hoy, ¿verdad? Y el hombre con fe. Sí, como tengo una frase que decían a mi comadre. Para gozar hay que sufrir. Para gozar hay que sufrir. Y también, ¿tú has vivido la exigencia del papá o no? Sí, gracias a él, pues, humilde, sencillo, pero con todo el conocimiento que él ha compartido. Porque como dice él, pues, él empezó a los 12 años la vida del campo. Yo, si no estoy mal, a los 6 o 7 años ya iba atrás de él, pues, al campo, a la agricultura. Y gracias a Dios, pues, nos creamos, somos tres varones. Nos creamos a la par de él, con el asadón y el machete en la mano. Bendito sea Dios. Luchando y apoyándolo para llevar el sustento a la familia. Mira, don Juan Bautista, que este es el momento bonito para agradecerle a todos los campesinos, a toda la gente que lucha, que se levanta muy temprano en el campo y que vive estrecheces y que vive situaciones amargas. Usted, al principio, me contaba que sus antiguos amigos, sus familiares y todo, les tocó vivir una época bastante dura en defensa de su tierra, allá en Zacapa, ¿verdad? Pero como después prevaleció el que se mantuvieran todos unidos en la fe, todos unidos manteniendo ahí la llama encendida de la fe, como hasta ahora les ha traído la paz, ¿verdad? La paz, se siente con paz, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, como le comentaba, fue una oportunidad que tuvimos, especialmente en mi persona, de que si yo hubiera seguido quedándome en Zacapa, tal vez triste y lamentablemente ya no estuviera. Pero gracias a las bendiciones, pues, hemos sido acogidos en este nuevo lugar. Y especialmente mi papá, pues, es una persona de que si del campo se trata, él no alcanza a cubrir a todos los que lo buscan, porque el trabajo que él hace es garantizado. Es garantizado, es muy lindo. Y también me contaba usted, don Juan Bautista, que usted se dedica a los animalitos. También, sí, allá en mi lugar donde empecé la vida, pues, yo y mi esposa, pues, sí los encantaban. La gallina, la chompilpe, los marranos, de todo tenían, ¿verdad? ¡Qué lindo! Pero como aquí ya los lugares son más estrechos, ya no hay amplitud de poder poner, ¿verdad? Ya no hay parada para hacer todo eso. Ya estamos limitados en eso, ¿verdad? Pero siempre pasamos la vida. Don Juan Bautista, me contaba usted ahorita, en el inicio de todo el programa, antes del programa, me decía usted que recordaba muchas cosas lindas de su niñez con relación a la fe y a San José, y que tenía un recuerdo muy lindo allá cuando usted tenía como unos 11 años con relación a San José. Cuéntenos, cuéntenos. Sí, lo que es a San José, pues, como le decía, cuando se llevó, cuando un sacerdote que se llamaba Herculano, Herculano. ¿Herculano? Esa era la parruquia de Zacapa, ¿verdad? Ajá. Ese donó la imagen. ¿Donó una imagen para dónde donó? Para los achotes, que es San José. Achotes Zacapa. Que es San José. Que es San José. Yo una vez donó la imagen, el camarín, que es un camarín así, muy bonito. Ajá. Como le comentaba que solo las esquinitas así son de madera y lo demás es vidrio y todo. Ahí está hasta la hora San José. Ahí está, en esa aldea todavía. Como le comentaba anteriormente, que no había una carretera, no hay transporte, es un lugar que no hay transporte, solo los finqueros, nada más. Ajá. El camino no había ni brecha ni nada más, que solo un caminito de herradura, como le decimos, ¿verdad? Que a veces. Sí, sí. Pero ahí iba a San José y iba a su camarín, con mucha alegría, pues, que llevaban a esa imagen. Porque yo allí iba. Sí, caminaron 11 kilómetros para llevar a San José. En esas horas había alegría, iba entusiasmo, pero usted me contaba cómo eso le generó tanto, para ser tan joven, que usted era casi que el único jovencito en medio de la gente mayor. Usted ya, mucha ilusión. Sí, como le digo, muchos niños más pequeños que yo, pues, ahí iban con la alegría, porque era una profesión la que iban, ¿verdad? Iban con ramos, flores, hojas verdes, cantando, ¿verdad? Ajá. Que iba la imagen. Llegamos como a eso de las 6 de la tarde, ya cayendo en la noche. Llegamos con San José, su casita muy humilde que había. Ajá. Y como le comentaba, de que después se decidió a renovar la iglesia, me llevaron a San José, a mi hogar. Ahí lo tuve como un mes o más. Es decir... Llegó el sacerdote a celebrar misa, a lo que es mi hogar. Benditos amigos. Fue una bendición. Esta es una tradición muy linda que ha mantenido la familia, porque me ha contado usted que por años la familia se ha encargado de mantener allí en la idea viva la devoción a San José. Los días 19 de cada año también lo celebran con antelación, con una novena a San José. No, sí, con la novena a San José. Sí, con la novena. Y, pero, toda esa experiencia de fe, todo ese montón de cosas, pues, no solamente a San José, a María Santísima y a nuestro Dios, todo eso viene de su gente, los que estaban antes de usted. Sí, eso viene desde más antes, porque como siempre, anteriormente se formaban comités, el comité luchó cómo conseguir una imagen para la comunidad. Ajá. Y así tocaron con el sacerdote de la parroquia y él decidió conseguir esta imagen y lo donó a la comunidad, como le digo. Juan Carlos, mantener viva la fe, mantener vivo el aliento para Jesús, María y José, eso es lo que a la larga has mantenido tú. Sí, esa es la base principal en la familia, porque, para decirle, cuando yo era jovencito, todavía de unos, como dice mi papá, de 12, 14 años, yo era uno de los que me dedicaba con el que está ahorita todavía encargado de la iglesia, para hacer todos los preparativos para el día de la fiesta de San José. Los adornos, los arreglos, todo. Pasábamos noches cortando, pegando, armando, para que el mero día de San José luciera. Y eso lo venimos manejando en la familia. Ajá, lo van entregando. Lo hemos entregando a la familia. De generación en generación. Y de mis hijos, pues, dos llevan el nombre. De José. Porque tengo a José Aníbal y Ana Josefa. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, venimos jalando a San José como parte de la familia, en la familia. Y con los amigos, en el trabajo. Así es. Porque ser un hombre cabal, ser un hombre cabal es muy difícil que uno se tuerza en el camino. Si te enseñaron buenas costumbres y si te generaron el espíritu de Dios en el corazón, ¿verdad que es muy difícil uno dañarse en el camino? ¿O se puede uno dañar? Sí, yo creo que cuando uno agarra un buen camino, pues, no hay que desviarse. Desviarse. No hay que seguir. Aunque no ha caído la cabalidad, pero uno siempre debe estar centrado. Centrado. Porque a mí me han luchado conmigo, como dicen, salíte de aquí y vámonos aquí. ¿Han luchado para quitarte del buen camino? Del buen camino, como dicen, ¿verdad? Aquí estoy, aquí fue batizado, aquí fui confirmado y aquí fui casado y aquí estoy y aquí voy. Aquí te mantienes. Viva. No, porque me haya cambiado de mi devoción allá, ¿verdad? De San José, ¿verdad? Sí. Aquí estoy. Donde vayan, ahí está Dios. Porque además ahorita, todo eso que trajiste de allá, lo compartes acá porque perteneces a una fraternidad. Cuéntame de la fraternidad a la cual pertenecen. Pues fíjese que nosotros cuando llegamos aquí a San Juan Zacatepeque, llegamos como una familia puramente nueva. Que tuvimos varias experiencias porque tuvimos las iglesias evangélicas de distintos nombres, llegando a nuestras familias como el león rugiente, a ver si nos devoraba para ganarnos. Pero nosotros, como dice usted, la fe la tenemos, la traemos desde más antes. Y ahí, entonces también tuvimos la visita de la acción católica, de la renovación carismática, de la fraternidad franciscana seglar. Qué bueno. Entonces ahí ya nos quedamos nosotros como que viendo si aquí o allá, con quién me voy. Al final pues nos decidimos, nos quedamos en la fraternidad franciscana seglar. Aquí estamos, los dos somos profesos. Profesos, cuéntanos cómo es esto de que son profesos los dos. Y vamos a hablar, Juan Bautista, 74 años, que trabaja la tierra, profeso en la comunidad franciscana seglar. Cuéntame. Pues fíjese que es un proceso de que nosotros decidimos, bueno pues nos vamos a agregar a la fraternidad franciscana. Entonces ya vinieron los grupos de, aquí se le llama hermanos, hermanas y jóvenes. Está el grupo de Nifra, que son los niños. Y empezaron a irnos motivando, motivando. Entonces ya nos empezaron a hablar que si nos queríamos noviciar, que es el primer paso. Qué bonito. Es un año donde uno se prepara a novicio. De ahí ya se congrega uno como novicio. Después viene otro proceso de dos años para ir conociendo un poquito más de la vida de San Francisco, cuáles fueron sus acciones. Entonces ya vienen dos años de preparación para profesarse directamente como servidor franciscano en la comunidad donde vivimos. ¿Y qué hace un profeso en la comunidad? Pues lo que se hace es, más que todo, por eso dice la fraternidad. Vivir en una fraternidad de hermanos. Donde ahí no hay discriminación, ni porque usted tiene más, yo tengo menos, valemos lo mismo. Por eso la vida en fraternidad. Ser humildes, ser sencillos, como lo fue San Francisco que se despojó de sus vestiduras para seguir el camino del Señor. Ser uno pobre. Y eso se lo ha dicho a mi esposa. Si hoy no hay comida, pues démosle gracias a Dios. Con que tengamos vida, Él va a proveer la comida. Y así es. Y así es. Así es. Vivir en comunidad. Esto es muy lindo porque mire que aquí hay todo un tema de fe. Un tema de fe que nos dieron desde antaño nuestros mayores. La pasa Don Juan Bautista a sus hijos, los hijos a los hijos. Y ahora encuentran una fraternidad que les abre los brazos. Y ahí en mi familia, yo usted ya sabe, le comenté la experiencia la vez pasada que estuve por aquí. Mis hijas son dos mayores ahorita. Ellas estuvieron de acólitos en la iglesia. Estuvieron casi 10 años de acólitos. La más grande, pues ella sí, como que le gustó la iniciativa. Y habló con unas hermanas misioneras. Y me dijo, mire papá, yo me voy a ir con las hermanas. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor y la bendición. Porque se lo dije a usted, mi esposa tuvo un sueño, dice. Estaba allá barriendo el patio cuando en el jardín, dice que le habló la Virgen María. Y le pidió un ramo de rosas de las mejores que tenía. Cuando ella despertó y se dijo, pero si yo no tengo jardín, ¿y dónde voy a dar las rosas? Cuando se dio cuenta de que nuestra hija fue la llamada al servicio. ¿Y esa hija linda cómo se llama? Esa se llama Evelyn Elizabeth Ramírez y Ramírez. Ella está congregada en la casa San José de la Aparición, aquí en la Atlántida, zona 18. Que ahorita el 20 de marzo de este año hizo sus primeros votos ya para ser religiosa. ¿Cómo le parece a usted que San José lo viene persiguiendo? Mire, don Juan Bautista, San José los viene persiguiendo y ahora San José, para quedarse bien de lleno en la familia, dijo. En San José de la Aparición me voy a traer a Elizabeth. Y ahí está, gracias a Dios, este año, como le repito, pues fue una experiencia que ni yo me la imaginaba. Porque fue un 19 de marzo, cuando yo también estaba celebrando mis bodas de plata. Mi hija más pequeña estaba celebrando sus 15 años y a la vez estábamos celebrando los primeros votos ya de religiosa de nuestra hija. Fueron tres actividades. Todo en el mes de marzo. En el mes de marzo. Yo quisiera preguntarle una cosita, tal vez a don Juan Bautista o a ti Juan Carlos. Cuéntenos, cuando una hija o un hijo llega, deseo seguir a Jesús con toda la fuerza de mi corazón. ¿Ustedes qué le van a decir a ese papá y a ese mamá? Que las motive, que no, o qué, o que haga como usted ha hecho, que le dejó vía libre. Pues para mí fue algo, algo muy bonito porque yo le dije, si vos tomaste esta decisión, yo no te puedo decir, andate ni no te vayas. La decisión la tomaste vos, en las manos de Dios lo dejo y vos seguí tu camino, prepárate y sigamos adelante. Qué lindo. Y mire, gracias a Dios, como le decía la vez pasada, pues han habido momentos muy bonitos en la familia después de... Sí, estos tiempos difíciles que pasamos, la guerra, la huida, la persecución, pero después el que el Señor haya tomado de la familia un ramillete para que se mantuviera allí, dando gloria al Señor. Esto es casi que lo mejor que le ha podido pasar a uno, aparte de que todos los hijos, en cualquier decisión que tomen, son una bendición, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente. Yo quisiera, también ellos nos traen una noticia muy linda, y es que hay para San José unos alabaos, unos alabaos que ellos han decidido compartirnos hoy. Lo van a ver, Juan Carlos, cántanos, aunque sea dos escotillas, para que sepan porque hay oraciones, hay poesías, y pero ahora me encuentro con que hay alabaos. Hay un alabado muy hermoso, se compone de cinco estrofas, pero por el tiempo solo vamos a cantar una estrofa, y luego el coro, me acompaña con el coro. Dice, en el coro dice... ¿Qué dicha fue la tuya, guardián del salvador, tú que estrechar pudiste a Cristo nuestro Dios? Tú que estrechar pudiste a Cristo nuestro Dios, oh San José glorioso, digno de todo honor, esposo de María, guardián del salvador. Esposo de María, guardián del salvador. Bien, muy hermoso. Muy lindo, hermoso, hermoso, hermoso. Yo después quisiera quedarme con todos los alabaos, y bueno, un día tendrás que enseñarlo a nosotros, nos vamos ahí, pero nos rinde el tiempo, es que son tantas cosas tan lindas, que el Señor nos deja, ¿verdad?, en la vida. Sí. Muchas cosas, pero, ¿qué le dirían ustedes a todas las personas que nos están viendo, a esos papás y a esos mamás, para que alimenten la fe de los hijos, para que sigan de generación en generación llevando a Jesús, María y José en las familias? Bueno, pues yo, pues, en primer lugar a mi familia, a mis hijos, que tomen este ejemplo, pues, de que solamente con Dios tienen la maravilla de poder estar dentro de las comunidades donde uno se mete a servirle a Dios. Dios, Dios sobre todas las cosas. Ser humilde, sencillo, como juez este hombre. Muy bien. Ser humilde, sencillo. Ser hermoso, como todo un padre. Sí, bueno, pues, de mi parte también, pues, darle las gracias primero a mi padre, que es el ejemplo a seguir, y a todos los que nos ven y nos escuchan, pues, también decirles, de que tomen la vida de San Francisco, o de San José, que son ejemplos a seguir también, humildes y sencillos. Y por qué no decir de San José, quien fue el que, no fue padre biológico, pero fue un padre que guió a nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que, escogido por el mismo Dios. Escogido por el mismo Dios, a guiar y a enseñar también a Jesús en su carpintería, porque él fue un carpintero. Y él tuvo la esa, ahí sí que, como lo dice la estrofa, qué dichoso haber tomado la mano de Jesús en su, y guiarlo a seguir adelante. Las familias que nos ven, pues, motivarlos también de que se tomen de las manos de Dios, que es donde mejor podemos estar acogidos y a servir adelante las cosas de Dios, que es lo más principal. Y yo sí, como le digo, me siento muy agradecido con Dios, de ahí sí que de haber entregado una hija al servicio del Señor. Pues mira, Juan Carlos, Juan Bautista, muchas gracias por habernos acompañado. Les bendigo profundamente, le doy gracias a usted que hoy dejó la tierra por venirse a compartir su experiencia aquí con nosotros. A todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros y digamos, como el alabado, Señor, no nos dejes que nos separemos de la mano de Dios. Un abrazo para todos. Gracias. 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 ¡Hombre fiel y leal, defensor de la paz, fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar. ¡Hombre fiel y leal, defensor de la paz, fuiste un padre ejemplar! Le enseñaste a ser...